Él cayó enfermo, pero no podían averiguar qué le pasaba. Entonces vio a un hombre que tenía la cara muy larga, sumido en una gran desdicha y angustia. Una mente unidireccional es algo que nadie puede detener. Si quieres evolucionar por encima del intelecto, se necesita un esfuerzo consciente. Hace 500 años, había una ciudad de mis antepasados, que fueron reyes en esa zona. Esta ciudad era la ciudad más rica del planeta hace 500 años. Por favor, búscala. Se llamaba Hampi. Y de pronto, un día, Krishna de Varaya cayó enfermo. Es el nombre del rey. Él cayó enfermo. Y los médicos vinieron y lo examinaron de muchas maneras, pero no podían averiguar qué le pasaba. Pero se estaba apagando. Casi a las puertas de la muerte. Entonces llamó a su amigo y consejero, que se llamaba Tenali Ramakrishna. Tenali vino. Y él no es ningún médico. Él no sabía qué hacer. Y el rey le pidió ayuda, pero él no sabía qué hacer. No era médico. Así que, confundido, se fue a la ciudad y estuvo dando vueltas por el mercado. Entonces vio a un hombre que tenía la cara muy larga, sumido en una gran desdicha y angustia. Tenali se le acercó y le preguntó, Oye, ¿qué te ocurre? ¿Por qué tienes esa cara? Él respondió, Estoy en el negocio del sándalo. Como había mucha mercancía disponible en un lugar, asumí una deuda enorme y compré todo este sándalo. Ahora, si no lo vendo rápidamente, estaría acabado. La gente que me ha prestado el dinero no me dejará vivo. La única manera de vender este sándalo es, el rey debe morir. Cuando los reyes morían, siempre la cremación se hacía con sándalo. Nadie más podía pagarlo, así que, dijo, A menos que el rey muera, estoy acabado. Tenali lo miró, vio la intensidad de su desdicha y angustia. Dijo, espera un momento. Fue a casa, tomó el dinero y compró todo el sándalo. El hombre se puso muy contento y el rey se recuperó. Esto no es broma. Debes entender, en momentos de ira, en momentos de odio, en momentos de miedo y angustia, tu mente se vuelve unidireccional. Una mente unidireccional es algo que nadie puede detener. Ahora mismo, todo el mundo está en este modo, no puede apuntar a nada. Por esa razón, hay una gran confusión. Si tienes una mente unidireccional, no hay nada que pueda detenerla. Este fue uno de los aspectos importantes de lo que Gautama expresaba, que trajo esto a las vidas de las personas. Puedes tomar las riendas de tu vida si tomas las riendas de tu mente. Te pregunto a ti mismo, si tomas las riendas de tu proceso psicológico, que tú seas dichoso, ¿es un reto? ¿Estás tratando de tomar las riendas de la mente de otra persona? Un día, Shankaran Pillai y su mujer fueron a la consejera matrimonial. Entonces, Shankaran Pillai se presentó y dijo, tenemos un matrimonio realmente maravilloso, porque somos una pareja fantástica. Y yo soy el silencioso. Así que todo este proceso de elevarse por encima de la mente, que significa un Buda, convertirse en un Buda, debes entender, ese no es su nombre, su nombre es Gautama Siddhartha. Buda es un estado. Quiere decir, si estás por encima de tu intelecto, eres un Buda. Si estás en el intelecto, eres un ser humano en constante sufrimiento. Si estás por debajo del intelecto, te podemos llamar un Vudu. Así que, como evolución, como criaturas, estábamos por debajo del intelecto. Poco a poco evolucionamos hacia el intelecto. Ahora, si quieres evolucionar por encima del intelecto, se necesita un esfuerzo consciente. No esperes a que la Madre Tierra lo haga por ti. Podría ocurrir al cabo de un millón de años, pero tú no estarás allí. Deberías descargar una aplicación que tenemos. Es una aplicación gratuita. Cualquiera puede descargarla. Se llama Satguru App. Allá hay una práctica llamada Isha Kriya. Esta es una manera sencilla de tomar conciencia de qué es tu cuerpo y qué eres tú, qué es tu mente y qué eres tú. Una vez que hay un espacio pequeñito entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, este es el fin del sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!